Y yo quiero estar en mi PACA, en mi PACA, en mi PACA. Ahí está el mercado. Yo no sé de mi discapacidad, porque es que no puedo ser diferente. Pero lo mejor es que lo logro en el PACA es lo que yo deseo para nuestro país, y que se haici en mi PACA. Deseo que al día hay gente que estamos de fron compartir lo que podemos tener en muchos a la que algún día tu nombre muchas gracias